Un compañero trajo algo sobre el León Apolo, que para mí, el León Apolo es uno de los mejores luchadores de la historia de Puerto Rico. El León Apolo, probablemente muchos jóvenes de esta era lo conocen por su participación en Puerto Rico, probablemente de los pocos que vieron en TNA, como The Lion y luego como Apolo. Pero no saben del Apolo, que probablemente fue a Qatar, fue a la India, ha estado en México, en muchas ocasiones, en Sudamérica. Apolo llegó a tener un contrato con la WWE, pero por razones que ya le he explicado en otras entrevistas, el contrato se disolvió. ¿Verdad? Por cosas que no voy a traer ahora, porque en verdad no vale la pena. Pero Apolo es uno de los luchadores que más veces campeonatos ha ganado en Puerto Rico. Yo creo que después de Carlos Colón y Rey González, el luchador que más campeonatos mundiales ha ganado es el León Apolo. Se ha enfrentado con figuras como Damon, Dallas Page, North, Primo Carnero, Bison, Savio, Shane, Ricky Bandera, el Invader, Goldoss. Él ha luchado con la crema innata de la lucha libre mundial. Yo creo que Apolo tiene un lugar preferencial entre los mejores luchadores de la historia. Mucha gente le da con comparar con luchadores como Carly o el mismo Ricky Bandera. Apolo debe de estar entre los top 10 de la historia de Puerto Rico, sin duda alguna. Y Apolo yo creo que debe ser reconocido como una de esas estrellas que sale una vez cada 20 años. Y yo creo que merece tener todos los honores perfectos. Nadie ha sido perfecto en la lucha libre. El más el que menos ahora mismo de los top 10 de Puerto Rico. Hay algo por lo cual quizás pudo haber pasado que cualquiera. No hay ningún luchador perfecto, ninguno. Todos tuvieron que haber pasado por algo. Y yo creo que eso tenemos que llevar ese reconocimiento. De lo que es el León Apolo. Y ciertamente menospreciar el trabajo de Apolo. Lo puedo catalogar como desconocimiento de una carrera a nivel internacional y a nivel local. Que a veces se reseña lo negativo. Pero lo positivo que se hizo fuera de Puerto Rico, no mucha gente lo sabe. Claro, yo lo sé. Por eso yo me atrevo a decir lo que digo sin temor a equivocarme.